En esta ocasión, mi nombre es Iván Aguero y tengo el privilegio de presentar a una de las cartas nuevas de las barajas que está presentando la música regional mexicana. En este caso se trata de Juanpa Villalbazo, que un saludo a distancia. ¿Cómo estás, querido Juanpa? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Muy agradecido de poder estar aquí, estar dando la entrevista y con el apoyo de ustedes, muy agradecido. Perfecto, mi Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este inicio de año ante todo? Muchas felicidades y coméntanos un poquito cómo vas en este inicio de año. Pues hasta ahorita va arrancando muy bien. Ya estamos por lanzar el otro sencillo, que ya se viene muy pronto. Ya nomás es planificar bien el marketing que lo vamos a meter y checar fechas para lanzarlo, pues para que tenga muy buena publicidad el nuevo sencillo. La verdad es que ya estamos, yo creo que si no es que de inicios de febrero ya pongo fecha para el nuevo sencillo, es algo de desamor para que se preparen. Ok. ¿Qué nos puedes comentar de Doña de mis Latidos, con el que cerraste el año y parte del inicio de este 2021? Pues fíjate que veían mis latidos, siento que se arruinó muy bien el año para tan poco tiempo, en el sentido de las plataformas digitales, para hacer una canción, o sea, con una canción. La verdad, los oyentes y las producciones están subiendo, no ha bajado, pues, no se ha ido con los oyentes, no ha bajado. ¿Cómo te puedo explicar? O sea, sigue aumentando, pues, no disminuye a pesar de que es solo una canción y que no ha sacado como muy seguido canciones. Entonces, yo creo que Doña de mis Latidos fue algo muy bueno, yo creo que es algo muy romántico, les gustó mucho a la gente, a todos los que me rodean están fascinados con esa canción y, pues, espero que el desamor también siga aumentando. ¿Nos puedes adelantar el nombre de la melodía o más o menos de qué se trata? ¿De quién es el autor? La de Doña de mis Latidos, el autor es Saúl Díaz, es un amigo y, de hecho, hace como dos años ya tenía grabada esa canción, pero no me animaba a lanzarla, hasta que, pues, empezaron a dar las cosas, pues, me dijo, güey, pues, ya grábala, ya comunícate con las plataformas para poder subirla, o sea, este, hace un video, hace, este, sesión de fotos, o sea, como que todo se empezó a dar sobre las cosas, entonces dije, no, pues, es mi momento para lanzarme, lanzarme para más cosas. Ok, y la que se les llama. Ok, adelante. ¿Perdón? Ah, sí, que nos comentaras sobre la nueva melodía. Ah, la nueva melodía se llama Es Mejor Decir Adiós. Ok, comentas un poquito sobre ella, sobre qué habla, y quién es el autor. El autor es Leo Peña, vive en León ahorita, pues, es algo de desamor de, de una mujer que, que no, que no le dio lo mejor al hombre, lo que necesitaba, y pues, el hombre cambió de, de chao. Híjole, suena muy, muy, muy fuerte ese, ese asunto. Sí, pero, bueno, o sea, en la canción te lo maneja de una manera bonita, no, no tan. Sí, no tan directa, ¿te ha sucedido algo así? Sí, no, sí, claro. Ah, caray. Sí, o sea, de manera, me ha tocado de la fea, la bonita no me ha tocado. Ok, perfecto. Te veo muy chavo, ¿qué edad tienes? Tengo 20 años. 20 años. Aquí en febrero, el 4, es para que me feliciten, cumplo los 21. Ok, el 4 de febrero. Sí, cumplo los 21. Perfecto, comenta, ¿cómo es que te decidiste aventurar en este mundo de la música a tu corta edad? Pues, como te digo, la verdad, esa canción ya tenía dos años, la dueña de mis latidos. Tenía dos años, así que en puro audio de WhatsApp. Y a veces como que mis papás no se la creían, pues, de que yo lanzar un video porque es algo caro. Grabar otra canción también no es un medio que sea barato, la verdad, es muchísima inversión. Entonces, mis papás como que no se la creían, decían, no, no, espérate, espérate, espérate. Entonces, pues, ya como que, no sé, sentía que me faltaba transmitirles la emoción, lo que yo quiero hacer. Y así se dio. Me dije, oye, ¿sabes qué, opa? Yo ya, pues, salga lo que salga, pues, de alguna manera sacaré dinero. Quiero lanzar video, ya quiero sacarlo en redes sociales, en plataformas digitales. Y quiero lanzar. Pues, ya tenía dos años estancada. Dije, no quiero que se estanque esa canción que, pues, es muy buena letra y que se pierda, pues. O sea, ya ha salido tu carrera, este, pasito a pasito. La verdad que la situación de la pandemia también, este, pues, nos ha detenido a muchos, ¿no? Sí. Pero de alguna manera esto te ha beneficiado porque de alguna manera le permites al público poder conocerte. Sí, me ayudó mucho el estar en casa para, pues, primero me ayudó mucho para practicar. Después también a meterte más a fondo a composiciones, aprender más instrumentos. Hasta prepararte más como músico, no ser cualquier cantante, pues, que sea representativo. Ok. ¿Eres del estado de Jalisco? Estoy de Guadalajara, Jalisco. En doña de mis latidos escuchaba mucho guitarras, estoy en lo correcto. Sí. ¿Mantendrás esa misma línea o decidirás incursionar con un nuevo sonido? No, en la nueva voy a agregar el acordeón. Ok. Tantito los bongos y guitarra también. Ok, correcto. Va a haber mucha, va a ser la fusión, pues. Algo más cierreño, no sé si estoy en lo correcto. Más cierreño, sí. Ok. Sí va a haber intros donde la guitarra, pues, como dicen, va a requintear. Sí, claro. Que son demasiado. Sí, en esa parte, pero, pues, yo quería, yo quería, pues, meterle más sentimiento, pues, por el acordeón, algo más que se sintiera y llegara. Ok, para acentuar, digamos, que el sentimiento, supongo yo. Sí, sí. Digo, no lo he escuchado, pero más o menos me lo estoy imaginando. Para el nuevo sencillo de, es mejor decir adiós, todavía no tenemos fecha exacta para el lanzamiento. Pero, todavía no hay fecha exacta porque también voy a lanzar video. Ok. ¿Lo tienes visto? Ya. ¿Dónde lo firmaste? Lo firmé en Los Encinos. Ok. Aquí son unas cabañas por las primaveras. Ajá. Lo grabé ahí en Los Encinos. Por lo mismo, que es mucha, mucha naturaleza, y pues, algo fogatita. Más despejado. Más despejado, pues, más para que se siente el desamor, la soledad. Ok, perfecto. ¿Cómo te visualizas en un futuro, mi estimado, Juanpa? Pues, mira, la verdad, mi sueño es, o sea, así, llenar a full los auditores y los palenques. La verdad, todo es un proceso. Claro. Siento que ese es el sueño de todos, pero este es un proceso que tengo que llevar. Tengo que pasar por muchas cosas para poder lograrlo. Esto no es nada fácil. Entonces, yo a futuro ya me quiero ver con, obviamente, más canciones y que ya se estén pegando para poder, pues, poder enseñarle al público lo que trae uno. Pues, bueno, yo creo que todo es paso a pasito. Vas por un muy buen camino. Y, pues, bueno, aquí seguiremos para seguir tu trayectoria en este inicio, en el nacimiento de una gran serie de todos. Muchísimas gracias. Pues, bueno, no sé si quieres agregar algo más, mi estimado Juanpa. No, que me sigan en redes sociales, Instagram, Juanpa Villalbaza. Juanpa-villalbaza. Bueno, ahorita que manejo, Facebook lo manejo, está dificilona y mucho hackeo ahí. Ok. Perfecto. Pues, bueno, por mi parte ha sido todo en este, seguimos en estas entrevistas a distancia. Mi nombre es Iván Agüero y nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias y gracias por todo el apoyo. Para nada, estamos a las órdenes. ¡Gracias! ¡Gracias!